esta noche tenemos astro foto nada menos que la nebulosa del águila y los pilares de la creación pero la gran novedad de la sesión de esta noche es que vamos a alimentar todo el equipo al completo con esta nueva batería de aquí una all powers r600 con 299 vatios hora de capacidad una batería que se perfila como una de las opciones más económicas del mercado para esta disciplina fotográfica que además nos aporta una capacidad suficiente que nos garantice una sesión de astrofotografía completa durante una noche entera y además con muy buen rendimiento a juzgar por las primeras pruebas que he hecho con ella así que voy a montar el resto del equipo la nebulosa del águila m16 es una gigantesca nebulosa de emisión muy muy brillante que se encuentra inmersa en pleno centro galáctico esta nebulosa tiene en su centro los conocidos pilares de la creación que son una serie de columnas oscuras que se recortan contra el fondo brillante de la nebulosa estos pilares de la creación son súper conocidos porque en su momento el telescopio espacial habel y ahora más recientemente también el telescopio espacial james webb han hecho míticas fotografías de ellos se llaman pilares de la creación porque no son ni más ni menos que regiones del cielo donde están constantemente naciendo nuevas estrellas como digo estos pilares de la creación están en pleno centro de la nebulosa del águila y para podernos acercar a ellos y fotografiarlos con detalle necesitamos distancias focales medias y largas por eso para esta sesión me he traído este telescopio el sv boni sv 503 ed el doblete ed de 102 milímetros y 700 milímetros de distancia focal para esta sesión además también tengo montado el filtro sv boni sv 220 el duo band de 7 nanómetros en h alfa y en oxígeno 3 de sv boni que nos va a permitir fotografiar en la dirección en la que se encuentra esta nebulosa bastante próxima al horizonte y con bastante contaminación lumínica y además nos va a permitir realzar esos colores rojos del hidrógeno alfa así que equipo montado vamos a poner en marcha la all powers y vamos a empezar la sesión bueno pues ya está lanzada la sesión de astrofotografía y aquí tenemos la primera imagen y buah increíble la señal que tenemos es que esta nebulosa es realmente impresionante es muy muy brillante y con este filtro que nos realza mucho ese hidrógeno h alfa conseguimos sacar una señal bestial estoy haciendo exposiciones de 5 minutos con ganancia 120 y la verdad es que es realmente espectacular la señal que saca realmente es que los pilares de la creación se ven increíbles y bueno vamos a ver lo que sale durante la sesión de momento he configurado 20 tomas de 5 minutos cada una y luego lo que haré será lanzar otra secuencia de otras 20 tomas si tenemos tiempo y si la meteorología lo permite de momento la noche está muy muy bien la batería all powers r600 está ahora mismo trabajando al 97% y en principio nos va a dar capacidad de sobra para trabajar esta sesión e incluso si prolongamos toda la noche y bien qué te puedo contar acerca de esta batería realmente como te he dicho es una de las opciones más económicas que hay a día de hoy para desarrollar esta disciplina fotográfica si no queremos embarcarnos en la aventura de fabricarnos nuestra propia estación de energía y es que encontrar una estación de energía con capacidad suficiente que nos garantice el poder desarrollar una sesión de astrofotografía completa con totales garantías y a un precio económico realmente es complicado son accesorios caros sin embargo yo mismo he estado testeando ya está all powers rs 600 en una sesión de astrofotografía en mi casa conectando todo el equipo con la montura el telescopio así el plus la cámara refrigerada e incluso con el sistema de control remoto del equipo en una sesión de más de 4 horas de duración y la batería apenas consumió el 50% de su capacidad así que como te digo es una batería perfectamente válida para conectar un equipo de estas características quizás podría quedarse algo justita en algunas épocas del año como por ejemplo en invierno que tenemos muchas horas de oscuridad y si quisiésemos desarrollar una sesión de astrofotografía que nos abarcase por ejemplo 10 o 11 horas podría quedarse justita pero también hay que reconocer que no es lo habitual que dediquemos tantas horas a una sesión de astrofotografía también hay que decir que si trabajas con un equipo en el que tienes que conectar obligatoriamente tu ordenador portátil durante la sesión de astrofotografía probablemente la r 600 también se quede justita y posiblemente tengas que valorar una estación de energía superior como la all powers s 700 sin embargo la r 600 es a día de hoy la única estación de energía de all powers que utiliza baterías life po 4 las más avanzadas que hay en la actualidad y cuáles son las características de esta r 600 pues básicamente se trata de una estación de energía con 299 vatios hora de capacidad y que nos va a permitir conectar todo nuestro equipo astrofotográfico a través de las diferentes conexiones que nos ofrece tenemos por ejemplo dos enchufes convencionales de corriente alterna de 220 voltios tenemos también dos conexiones usb-c y dos conexiones usb-a 3.0 tenemos también una toma de mechero de 12 voltios muy muy práctica para conectar nuestro equipo y también dos conexiones hack de 12 voltios 10 amperios estas conexiones hack también son muy muy prácticas para conectar nuestro equipo astrofotográfico ya que muchos de los accesorios que conectamos en astrofotografía se conectan a través de una conexión hack de este tipo el problema es que la mayoría de accesorios por no decir todos los accesorios de astrofotografía que utilizan este tipo de conexión utilizan conexión hack 5521 y las que ofrece esta batería son 5525 es decir que tal y como viene la batería no vamos a poder conectar estos accesorios sin embargo yo esto lo he solucionado simplemente con un adaptador de 5521 a 5525 tan sencillo como eso la R600 además tiene la capacidad de cargarse bien a través de la corriente de nuestra casa o bien a través de placas solares así que puede ser una opción ideal para aquellos astrofotógrafos más nómadas que pasan varios días en el campo realizando sesiones de astrofotografía y además esta batería ofrece algo que no he visto en ninguna otra batería del mercado y es que podemos conectarla con nuestro móvil a través de bluetooth y una aplicación específica de All Powers aunque hay que reconocer que la aplicación es bastante rudimentaria nos permite monitorizar el estado de la batería y lo más importante de todo y más interesante para nosotros los astrofotógrafos podemos monitorizar los consumos de cada uno de los accesorios que tenemos conectados por último la RS600 tiene un peso de 7,3 kilos es una batería bastante ligerita y se puede encontrar en el mercado por un precio de unos 300 euros aunque con el código de descuento que tienes en la descripción puedes llevártela con un descuento de un 15% y dicho esto ahora solamente nos queda esperar que se vayan sucediendo las tomas en esta sesión de astrofotografía en la que estamos capturando los pilares de la creación en la nebulosa del águila y realmente es que las imágenes que están saliendo son brutales bueno pues como ves ya tenemos una luna bastante potente por ahí detrás en cuarto menguante que nos está aportando mucha iluminación al entorno y hasta ahora llevamos acumuladas 35-36 capturas de 5 minutos lo que hace una suma de unas 3 horas de exposición que creo que para el objeto este la nebulosa del águila es más que suficiente para conseguir una fotografía con muchísima señal ya has visto la señal que teníamos en una sola toma la batería All Powers todavía está al 73% de capacidad y teniendo en cuenta que llevamos una sesión de unas 4 horas aproximadamente entre la preparación del equipo y las tomas que hemos realizado como te he dicho se trata de una batería que puede perfectamente aportarnos capacidad para toda una noche de astrofotografía sin ningún problema así que con esto doy por terminada la sesión te recuerdo que abajo en la descripción de este vídeo tienes un código para que puedas hacerte con tu batería All Powers con un 15% de descuento yo me quedo aquí haciendo unas tomas de calibración y a ti te dejo con el resultado vamos a verlo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.